Así es amigos, estamos listos ya con nuestra siguiente invitada, la Magister Rosalía Ordóñez, ella es candidata a la Consejería de Babahoyo, la tenemos aquí en nuestra serie de entrevistas educadoras 100%, desde hace muchos años, tiene muchos años de experiencia en el ámbito educativo, fue directora del Colegio Monterrey, también fue rectora de Uniandes, la Universidad de Rosaldez acá en Babahoyo, en fin, tiene una amplia experiencia además de lo que es la parte pública, ha sido funcionaria pública, también ha estado en el municipio, va a regresar como concejala del Cantón Babahoyo. Magister, se me ocurre preguntarle a mi base a su experiencia, a su trabajo como docente, como educadora, este tema de la cultura de paz y de la no violencia, ¿es lo que usted está impulsando o es uno de los puntos de su campaña? Bueno, muy buenos días estimado licenciado y a todos quienes nos están siguiendo en las redes, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder tener este diálogo. Sí, precisamente, pues, usted sabe que estamos en la preocupación número uno que tenemos como ciudadanos de Babahoyo y de cualquier cantón y provincia en el país, es precisamente el alto índice de inseguridad por el cual estamos atravesando. Yo comentaba hace unos días que ya nos sentimos miedo, ya nos sentimos pánico, ya nosotros estamos en paranoicos porque salimos a la calle y miramos para todos lados a ver por dónde nos viene el delincuente para sustraernos nuestros objetos, ¿no? Y dentro de eso, pues, está también otros componentes de la inseguridad que se han incentivado precisamente ahora en el momento de la pandemia. Durante estos dos años y algo más de pandemia, en donde hubo el 100% de aislamiento, se detectaron más problemas de violencia intrafamiliar. Entonces, este es otro tipo de componente de la inseguridad, porque cuando ya esta violencia pasa a una muerte, ya empieza a contabilizarse en el tema de inseguridad dentro de una pandemia. Entonces, estamos trabajando e impulsando un proyecto muy importante, muy interesante, que va dirigido hacia el núcleo familiar, mi estimado licenciado. No, no solamente orientado ahora que es noviembre, el mes de la lucha contra la violencia, el 25 de noviembre, que se conmemora especialmente con el espacio en la mujer. Queremos trabajar desde este mes como para dar un inicio a este tipo de proyectos, ¿no? Pero en todo caso, no va dirigido solo a la mujer, sino más bien al núcleo familiar, porque cuando nosotros crecemos en un ambiente emocionalmente sano, podemos enfrentar las dificultades que existen en el mundo desde un punto de vista sano, ¿no? No tratando, pues, de no caer en la violencia, en la agresión, que es lo que por lo general resulta en las desgracias y en los índices de delincuencia que tenemos. Licenciada, y si extendemos el tema, si usted nos explica más o menos en qué consiste el proyecto. Sí, con muchísimo gusto. Nosotros vamos a desarrollar progresivamente desde este mes de noviembre hasta el mes de enero aproximadamente, varios cursos de capacitación en los cuales vamos a ir, obviamente, ¿no?, enseñando la herramienta de acuerdo al tema, pero vamos a ir también de forma transversal trabajando puntos importantes. Le doy un ejemplo. Si trabajamos automaquillaje con las mujeres, vamos a hablar sobre el amor propio, sobre la inseguridad que a veces como personas, en este caso como mujeres, podemos llegar a sentir. El tomarnos un tiempo dentro de la comida no está mal. A veces las mujeres, los jóvenes también, dejamos de preocuparnos o de atenternos porque tenemos como prioridad nuestros hijos, en la casa, la familia, el trabajo. Entonces, esas transversalidades se van a ir trabajando a partir de los temas que vamos a ir dando. Vamos a trabajar con niños y con niñas también. Vamos a hacer actividades lúdicas con ellos dentro de los parecidos, etc., ¿no?, dentro de cada uno de los talleres. Y asimismo vamos a ir trabajando el poder hablar en público con ellos, que vayan quitando eso. Ahora se trabaja mucho en las comunidades educativas con exposiciones. Entonces, a veces los niños se sienten tímidos, como retraídos. Entonces, pensamos también a través de estas capacitaciones y fortaleciendo eso. De tal manera que queremos aportar en la salud emocional positiva de las familias maudiencias. ¿Y en estas capacitaciones tienen algún aliado estratégico, como se llama, como un método o simplemente como la más de Rosario Reyes? Bueno, tenemos varios profesionales, abogenses y emprendedores que se han unido en este bonito proyecto. Vamos a tener unos talleres para niños y posiblemente para jóvenes, la familia, para la elaboración de helados artesanales. Tenemos una compañía, un emprendimiento local que nos está ayudando. Tenemos maquilladoras de la localidad que se nos están uniendo a este proyecto también para acuerdos del tema de automaquillaje. Tenemos docentes profesionales de la localidad que nos van a ayudar a concursos como inglés. También talleres de fotografía. Tenemos profesionales también de aquí, de Babaoyo. Y bueno, pues con la unión de voluntades, que es como creo que vamos a tener que salir adelante. Porque si seguimos esperando que todo venga desde el gobierno central, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Entonces, ya hemos visto hasta el momento en qué situación nos encontramos y pienso que todos estos talleres van a aportar porque ellos van a aprender un oficio. Vamos a trabajar en el núcleo familiar. Vamos a ayudarnos con su autoestima. Entonces, pienso que es un proyecto bastante integral que ya, como le digo, no solo va dirigido a la mujer, al enseñarles que ponga límites, que nos permita la reacción, que comprenda qué cosa es violencia, porque cuando hemos sido criados en un entorno donde la violencia se ha normalizado, no detectamos cuando estamos siendo violentados. Entonces, a veces te dicen, ¿me gritó o fue mi idea? ¿No? ¿Por qué? ¿Le queda esa duda? Porque dentro de su hogar, en algún momento, de forma inconsciente, ¿no? A lo mejor hubo esta formación en la familia. Entonces, todo eso se puede ir trabajando gradualmente y pretendemos aportar desde estos espacios en ese tipo de proyectos familiares. Magíster, es que esto de la unión familiar como que se ha perdido. La pandemia aportó en algo, sin embargo, esto es una cosa que ya se venía dando. Anteriormente, por ejemplo, la familia se reunía a la hora del almuerzo, el papá, la mamá, los hermanos, todos, y si no nos persignábamos, no teníamos opción a la comida. Ahora como que eso se ha perdido. Habrá que rescatarlo. Claro, tenemos que trabajar con el uso de la tecnología que precisamente se intensificó en la pandemia. Hace pues que si el hijo está en una habitación y la mamá en el otro, tráeme un vaso de agua. Ya es por mensaje, por mensaje, ¿no? Ya no es acercarse, hablar ni nada, sino que ya todos a través de la tecnología, que ha sido una excelente herramienta para el tema educativo y de comunicación. Pero como todo en la vida, lo que no es usado de forma adecuada, pues trae también consigo deficiencias y esto ha hecho que haya un poco de distancia cuando lo que estos equipos han sido creados es para unir, ¿no? Pero en todo caso eso es una gran realidad y todo eso pues hay que trabajarlo gradualmente, no solamente desde estos espacios que con la ayuda de la comunidad vamos a poder llevar adelante, sino desde los espacios de las unidades educativas que tienen un papel protagónico y sobre todo el entorno familiar. La primera escuela que nosotros tenemos, me dicen, es la familia. Y cuando hay deficiencias en el entorno, en la conformación de esta familia, es donde a veces vienen pues avanzando, ¿no? Son muchos poquitos que van a ser cercanos. Inclusive, de ahí nacen ahora los niños sicarios también, los jóvenes que están metidos en sicariato por falta de una orientación adecuada. Una orientación, y usted sabe que los índices de decepción escolar durante el tiempo de la pandemia fueron terribles. Entonces, estos jóvenes de escasos recursos se dedicaron en ese tiempo libre, pues algunos fueron víctimas, ¿no? De estas agrupaciones que les han dado este, entre comillas, trabajo. Entonces, todo esto pues es muy doloroso porque en nuestra sociedad viven también nuestras familias y todos quisiéramos que fuera como una sociedad de paz. Pero estamos un poco distante de eso. Magister, ¿se prepara a través de diferentes gremios una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Vivencia contra la Mujer? ¿Suscríbete el tema que nos puede decir eso? Yo pienso que el que las personas empiecen a agruparse por objetivos es muy importante. La división que se generó en el momento en el que empezaron a no darse oportunidades a las asociaciones y a los gremios, que no vamos a hablar de qué tiempo fueron porque todos creo que lo recordamos, en donde los gremios prácticamente empezaron a desaparecer, mi estimado licenciado, pocos son los que han subsistido y algunas asociaciones y cooperaciones más bien se están reagrupando para poder obtener beneficios del Estado, ¿no? Como en el caso del tema de combustible, que se tienen que agrupar, agremiar, cooperar para poder tener opción a subsidios. Entonces, esto que hayan agrupaciones con objetivos positivos me parece fabuloso, estoy de acuerdo con esto, pero siempre usted sabe que a veces hay sesgos y eso es lo delicado, por eso a veces la comunidad no quiere formar parte, porque dicen, no, esto lo están haciendo porque quieren X o Y, y la gente no busca un objetivo por el cual luchar. Y en medio de eso se ha perdido la fuerza ciudadana de poder reclamar derechos, que es importante para la sociedad, no solamente estar quejándonos de lo que está sucediendo, sino ya empezar a tomar acciones. Licenciada, hoy estamos ya viernes, fin de semana, la vemos a usted muy activa en redes sociales. ¿Quién nos viene para este San Viernes, para este sábado, para este fin de semana? Bueno, yo quiero aprovechar esto que usted me manifiesta para poderle agradecer al equipo que siempre está acompañándome y siempre están generando contenido. Pronto vamos a hacer el lanzamiento de un promocional de esta campaña, que lo elaboraron mis compañeros y tuvimos la colaboración de un grupo de mujeres y de niñas del equipo de la Alianza del Trabajo Comprobado en estos temas de violencia de mujer y para poder dar inicio a los cursos en donde vamos a ir diciendo cronogramas, lugares, los tutores para que las personas se puedan ir inscribiendo. Y bueno, eso posiblemente lo trabajemos en estos días y vamos a tener una bonita sorpresa para todos quienes vayan a compartir con nosotros. Y es abierto totalmente a público, totalmente gratuito. Vamos a entregar certificados, suscritos por las personas que nos están ayudando y vamos a tratar de, sobre todo, compartir un bonito momento de aprendizaje, lo que usted sabe que es una de mis mayores fortalezas, a pesar de que también he tenido la oportunidad de hacer importantes cosas por la ciudad. Ya recientemente, trescientos días de trabajo, haber podido lograr cosas importantes en el tema del servicio básico, que es el agua. Para mí, como profesional, es una gran experiencia y muy entusiasmada por ese trabajo que se realizó con el equipo de la empresa. Y bueno, ya se va viendo los frutos de eso. En pocos días seguramente estará ya en funcionamiento ese pozo que tanto necesitábamos para la ciudad. Eso le puedo decir, mi estimado Alistán. Así es, amigos, la ballista Rosalía Ordóñez, candidata a concejal de Babahoyo. Hemos hablado sobre esa cultura de paz, no a la violencia contra la mujer, no a la violencia intrafamiliar. Estimados amigos, gracias, licenciada, por haber atendido esta entrevista. Y creo que con esto también estamos cerrando el noticiero Clarito Están. El próximo lunes, desde las siete de la mañana, nos encontramos.